En nuestro recorrido por las zonas arroceras del departamento de Sucre, visitamos La Pica El Comentario, en donde conocimos cómo han logrado incursionar nuevas variedades de arroz de acuerdo a las condiciones de la zona. Últimamente las variedades que venían acompañándonos empezaron a perder rendimiento y estábamos necesitando que nos saliera algo para uno poderse sentir más conforme. Entonces salió la 68, la probamos el año pasado y nos fue excelente con la semilla que hicimos para este año y este año la sembramos ya directa y hasta ahora pues, a Dios gracias, estamos muy bien. No podemos tener quejas del rendimiento que nos ha dado. Este es un cultivo que ya estamos en los 88 días aproximadamente. Esperamos por ahí unos 4 o 5 días más para empezar a recolectar. Porque esta es una variedad de 90 días. Pues es un manejo pues basado en el programa ANTET. Este manejo pues inicialmente se escogió el lote, se hizo el respectivo diagnóstico, se escogió la finca. Inicialmente discutimos un poco lo de la variedad ya que estamos en una zona de secano. Se aceptó con la variedad 68 pues porque es una variedad pues que para la zona pues es nueva, pero es la variedad que de pronto podría acomodarse a las condiciones de la zona. Como estamos en secano, la variedad es menos exigente en cuanto a agua, soporta un poco más la cuestión de las sequías. Entonces quisimos escoger esta variedad porque quisimos mostrar si era la ideal para la zona. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para que la variedad exprese todo su potencial y genere los rendimientos esperados, es necesario darle al cultivo el manejo adecuado. En este lote queremos mostrar pues el manejo que se le debe dar a la variedad como tal y pues con esto mostrarle a los agricultores que el manejo es muy indispensable a la hora de hacer unas buenas decisiones en el cultivo porque de este depende el resultado que vamos a obtener. Vamos a mirar cómo está lo de la humedad para más o menos calcular lo de la recolección, en qué días más o menos puede entrar. Sí, yo considero que por ahí en cuatro días, cinco días, no está ya. Sí, esto es una panícula que ya tiene ya el 100% de madurez. Mire que ya el último tercio ya está. Y de sanidad, excelente, mire la hoja totalmente limpia. Pues después que se le dé el manejo que requiere él en su momento, ahí es donde está el éxito. Porque sabemos que el 68 es una variedad rápida, una variedad de 90 días y uno por aquí venía acostumbrado a manejar variedades entre 105 a 110, 115, hasta 120 días y ya vemos mucho que no nos adaptamos al nuevo sistema, sino que estamos haciendo las cosas como lo veníamos haciendo y resulta que eso ha sido uno de los factores para que a muchos agricultores de acá de la región no les vaya bien con el 68. Nosotros hemos tenido, y a Dios gracias, la certeza de hacerles las cosas en el momento oportuno.